Pasaste a mi lado, con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera, voltearon hacia mi Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura, se ahogó dentro de mi Me quedé hasta la vida, saber que me olvidaste, pensar que mi desprecio merezca yo de ti Y sin embargo sigue, unida mi existencia, y si vivo cien años, cien años pienso en ti Pasaste a mi lado, con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mi, te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura, se ahogó dentro de mi No 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 No